¿Qué es la construcción de la integral parte 2? Voy a poner la integral que yo estoy definiendo. Voy a poner la integral. Si se fijan, GeoGebra tiene una ventana de fórmula látex. ¿Qué quiere decir? GeoGebra es un lenguaje matemático con el cual uno escribe texto matemático de manera perfecta, pero además tiene la ventaja de combinar texto dinámico con texto fijo. Voy a seleccionar esta casilla abajo. Tiene la opción de integral. Hasta abajo no se ve aquí. Para que se vea. Tiene la opción de integral. Ahí está la opción de integral. Este es un lenguaje que aquí está la integral. Este símbolo significa la integral. Límite inferior, límite superior. ¿Quién es el límite inferior? A. ¿Quién es el límite superior? B. Pero hay algo importante. Característica en GeoGebra. El código látex es texto. El texto siempre va entre comillas. Comillas. El número A es un número realmente que existe dentro de GeoGebra. Se separa por más. O sea que este A lo considera como el número que existe dentro de GeoGebra, que es A. Código látex, que es texto. Hasta acá es texto. Más B. B, que es una cosa que ya está definida dentro de GeoGebra. Más el cuechete es parte del texto. Y después le escribo más. No. Le escribo. Sí. Le cierro comillas. Y lo que quiero es la función. La función también está definida dentro de GeoGebra. Entonces le puedo poner F. Más. Y la última anotación que es D. Tx, que siempre se tiene que escribir. Es igual. Cierro comillas porque es Dx igual es texto. Más. ¿Cuánto valía? C. El valor del área es C. El valor del área es C. Le doy OK. Y si se fijan, GeoGebra automáticamente escribió lo que entendemos como mi texto de... Lo que normalmente escribimos en el pizarrón. Si muevo A, noten que este valor, el valor de A y el valor de B cambian. Si yo le doy doble clic a la función y le pongo otra cosa. Le pongo aquí 3. Y le doy Enter. Perdón. Tengo que definirle 3. 3. La función también cambia. Vamos a regresar a la función original. Pero todo cambia. Todo puede cambiar. Y las construcciones que ya estaban realizadas se mantienen. También, únicamente se necesita cambiar la función. Bueno. Ya tengo la primera. Ahora también voy a decir que las... voy a construir otra caja de texto. Aquí voy a poner la primera. Voy a construir otra caja de texto que me mencione toda la información que me falta mencionar. La información que me falta mencionar es que la suma... Ya no voy a usar la fórmula latex. Pero voy a seguir usando la... La... Filosofía que tiene GeoGebra de... En las cajas de texto. Texto entre comillas. Cosas definidas en GeoGebra. Sin comillas, pero texto y cosas variables separadas por signo más. Entonces, primero, suma inferior. Suma inferior. Pero en particular, inferior. Es la enésima, pero n es un valor que ya está definido dentro de GeoGebra. Por eso lo separo con más. Es igual a más. Era D. Después más. Me sigo en un renglón abajo. Suma superior. Más N. Más. Igual. Más. E. Más. Enter. Suma. Trape. 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 Soidal. Aquí le puedo poner subíndice. Subíndice. Así aparece... Que la N va a estar en la parte de abajo como es un subíndice. Esta es la anotación de GeoGebra que me hace que algo sea un subíndice. Trapezoidal. De N. Pero es un comando. Por lo tanto es texto. Más. N. Más. Más. Es igual. Más. G. Y ya al final no cierro ni ningún mal ni nada porque ya no veo ningún objeto. Le doy OK. Muevo un poquito la pantalla. Bueno, aquí la dejo. Para que veamos. Qué pasa cuando la N. Son punto 17, punto 19. Si quieren le podemos dar una mayor precisión a los números. Opciones. Redondeo. Redondeo. Le vamos a poner diez decimales. Diez decimales. Lo cual hace que se vea muy feo. Vamos a ponerle menos redondeo. Opciones. Redondeo. Vamos a ponerle cinco decimales. Y fíjense. Aquí tengo la integral. Punto 18. Pero conforme la N va creciendo. Estos tres números que están en la parte de abajo como aproximaciones. Ah, jale. Aquí hay un pequeño error. Debo de poner la N entre corchetes. La N entre corchetes. Para que considere los dos dígitos. Porque de esa forma nada más considera el primero. Entre corchetes. La N entre corchetes. Y ya una presentación mucho mejor. La suma inferior 16 da punto 17. Punto 18. Punto 18. Ya tengo dos dígitos significativos. Ahorita estoy moviendo la N con el... Seleccionándola y con las flechas. A la izquierda y a la derecha. Las estoy aproximando. Ya la suma inferior ya alcanzó el punto 18. Pero si se fijan, realmente es muy cercano al punto 18. 64. Ya alcanzó la suma inferior del punto 18. Y vemos, por supuesto, que al deslizador le puedo cambiar sus propiedades. Y en vez de ser 100, le puedo decir que se vaya hasta el 500. Y entonces, seguimos. Y van a ver que va a haber un cierto momento en que las sumas inferiores y las sumas superiores y la suma trapesoidal. De hecho, la suma trapesoidal ya alcanzó en este momento al valor de la integral. Pero las otras dos no. Pero ya están convergiendo. Esa idea de convergencia es muy impactante para los alumnos. ¿Sí? Lo podemos ver. Ahí todavía se ve la convergencia en cuatro dígitos. Por supuesto que GeoGebra está haciendo muchos, pero muchos, pero muchos cálculos. Pero es muy, muy increíble. Y muy sorprendente para los alumnos ver este comportamiento.